Dando la gloria a quien la merece Siendo este el último culto de este año 2015 Y habiendo pasado ya todo un año En la presencia del Señor Somos conscientes Que son muchas las cosas buenas Que el Señor nos ha dado Y que cada día en medio de las batallas Que se nos pueden presentar Contemplamos la gloria de Dios Y por eso queremos darle la gloria A quien la merece Usted encontrará a través de todas las escrituras Mención de las cosas grandes que el Señor hace Y expresiones de los hombres y mujeres que en las manos de Dios Han tenido la confianza y la fe Para ver lo que Dios está haciendo Dando exclamaciones De adoración, de alabanza, de gloria y de honra A nuestro Dios Y por eso en esta noche nosotros queremos decir gloria a Dios Porque el da sabiduría Porque el da sabiduría Da fuerza Y da revelación Esto Lo dijo también el profeta Daniel Cuando Se enfrenta a la situación Que se enfrentaron Todos los sabios de Babilonia A causa de una Visión que había tenido Un sueño que había tenido El rey Nabucodonosor Y que nadie Le podía interpretar Porque El rey dijo Tuve un sueño Y necesito que me lo interpreten Y los sabios le dijeron Pues dinos el sueño Que te vamos a dar la interpretación Pero el hombre dijo No, el problema es que Se me olvidó el sueño Entonces dígame el sueño Y dígame la interpretación Y si no me lo dicen Se mueren todos los sabios Que hay aquí en Babilonia O sea fue una situación Muy angustiosa Porque Los sabios le dijeron Es que ningún rey Ningún grande Nunca nadie Ha pedido Cosa semejante Si el rey No dice el sueño Con mucho gusto Se lo interpretamos Pero Pero ¿Cómo hacemos Para interpretarle Algo que ni siquiera Usted se acuerda? Él dijo Yo sé que es algo importante Porque todavía estoy Angustiado por eso Pero es que no me acuerdo Tienen que decírmelo Y entonces El rey dijo Ustedes lo que están poniendo Son dilaciones Tratando De hacer que se Se me vaya El interés Por el sueño Así que me dan El sueño Ahora Y me dan la interpretación O se mueren Y como ellos dijeron No podemos Entonces salió la orden Todos Todos Los sabios De Babilonia Deben morir Pero resulta Que entre todos Los sabios De Babilonia Habían Cuatro Hombres Que pertenecían Al pueblo De Dios Los nombres De ellos Sadrach Mesach Abednego Y también Había un hombre Que resalta aquí Que se llama Daniel Y cuando llegaron A buscarlos A la casa Ellos también Y lo están buscando La guardia real Porque hay que Eliminar A todos los sabios De Babilonia Por orden Del rey Entonces Daniel Le dijo Pero Pero Y dice la Biblia Que habló sabiamente Dijo Pero disculpe Señor capitán El capitán De la guardia Le dijo Dijo Pero ¿Cuál es el problema Tan terrible Que haya una orden Tan deprisa De matar A todos los sabios De Babilonia Va a quedar el reino Sin consejería Entonces El hombre Le dijo No El problema Es que el rey Tuvo un sueño Y el le dijo A los sabios Que se lo interpreten Pero cuando Los sabios Dijeron Díganos el sueño El rey dijo Que se le olvidó El sueño Pero que necesita Que le digan El sueño Y la interpretación Entonces La palabra de Dios Dice que Daniel Le pidió Al capitán Que lo llevara Delante del rey Le dijo Rey Deme un tiempecito Cortico Que yo le digo Que yo le digo El sueño Y yo le digo La interpretación Gloria al nombre De Señor El hombre estaba Hablando en fe Luego fue Y le dijo A los amigos Amigos míos Se acabaron Las fiestas Se acabaron Las celebraciones Ustedes saben Que aquí Todos estamos Pendiendo De un hilo Pero tenemos Que recordar Que nuestro Dios Es real Y que Él es Verdadero Dios Que Él no es Dios Solamente porque Lo decimos Pero Él es Dios Porque realmente Es Dios Ustedes oyeron Ahora aquí A una persona Cantar Un hermano Cantar Yo sé Que mi Cristo Vive Bueno Si Daniel Hubiera sido Cantante Ninguno De nosotros Nos quedamos Sentados Y no nos hubieran Tenido que decir Que nos pongamos De pie Porque este hombre Si que sabía Que el Dios Al que le sirve Realmente vive Y le dijo A sus amigos A orar Mis amigos A orar Hasta que Dios Nos dé El sueño Y la interpretación Y la palabra De Dios Dice Que Daniel Pidió Y Y los Los hermanos Los amigos Pidieron Y dice El secreto Le fue revelado A Daniel En visión De noche Dicho en otras palabras Oiga que cosa hermano Mire, mire como es el Señor Le voy a decir En otras palabras Que fue lo que pasó El rey Nabucodonosor Tuvo un sueño Que venía De parte de Dios De noche Tuvo un sueño Se durmió Y tuvo un sueño Y vio un sueño Que tenía que ver Con el futuro No solo de él Sino del imperio Y con el futuro Aún del resto De la historia Pero se le olvidó Cuando Daniel Va y le dice Al rey Que él Le va a dar El sueño Y la interpretación Le pidió al Señor Y le dijo Señor Tú eres poderoso Para darme a mí El mismo sueño Que le diste al rey Mire lo que dice ahí Y le fue dada La revelación A Daniel En sueño De noche ¿Qué quiere decir? Tuvo el mismo sueño ¿Ustedes creen Que Dios es poderoso Para hacer las cosas? Levante la mano Que cree que Dios Es poderoso Para hacer cosas grandes En estos días He estado muy interesado Porque Vi algunos estudios Acerca del cuerpo humano Me quedé pensando Que Entre tantas cosas Que son particulares En la creación Los científicos Dicen Como el ser humano No hay Absolutamente Nada Igual No hay nada No hay nada Dicen los científicos Es que Es Es más allá De todo lo que uno Se puede imaginar Y para comenzar Por ejemplo No hay Un ser humano Igual a otro Que tenga Las mismas Huellas digitales Todos tenemos Huellas digitales Diferentes Sin importar Los miles De millones De personas Que somos Y cada vez Que nace uno El Señor Le hace una huella Digital diferente Y todos los que Ya nacieron Les hizo una huella Digital diferente Y todos los que estamos Nos ha dado una huella Digital diferente Y todos los que sigan Naciendo Y al Señor No se le ha agotado Imagínese usted Lo que cabe Aquí En la yema De este dedo O de este O de este Y el Señor Tiene suficiente poder Para darle a usted Con aparentemente Los mismos Unas lineacitas Y hacer En este momento Dicen que vamos Para los Ocho mil millones De personas Ocho mil millones De impresiones Diferentes Con unas lineacitas En un solo dedo Y ninguna Tiene por qué Cruzarse con la otra Se puede Reconocer Inmediatamente Cuál es la de cuál Y es asombroso El iris Dicen que es todavía Más exacto Ninguna persona Tiene el mismo iris De otra Entonces ahora La tecnología Lo más moderno Es que cuando quieren Usar realmente Que sea exacto Que nadie tenga acceso A algo Sencillamente Con el iris Usted se acerca Y lo tienen allá Organizado en esos Aparatos Y el iris Ya con eso Pero cada persona Tiene un iris Diferente Y así Sucesivamente Entonces si el Señor Puede hacer Ocho mil millones De impresiones De huellas Con unas pocas líneas Y que ninguna Se parezca a la otra O con el iris Imagínense Imagínese usted Si no tiene el poder Igual que tiene poder Para recrear Para hacer las cosas Totalmente diferentes Y por eso Eres el Dios Creador Todo el tiempo Está creando Sobre la base De lo creado ¿Qué está diciendo Pastor? Sí Señor Sobre la base De lo ya creado Todo el tiempo Está creando Porque ya nos creó A los seres humanos Pero cada día Sigue creando Nuevas huellas Digitales Y nuevo Y tantas cosas Tan absolutamente Diferentes Una de otra Todos los días Sigue creando Porque el es creador Levante la mano El que sabe Que su Dios Es el creador Levante las dos manos El que reconoce Dios Es el creador Entonces Si tiene el poder Para producir Y producir Y producir Y producir Y producir Y producir Y dentro De los mismos Parámetros Y con las mismas Herramientas Y las mismas Linecitas Estar produciendo Miles de millones De cosas Diferentes Al mismo tiempo No va a tener El poder También Para repetir Algo ¿Cuántos creen Que así como Él tiene el poder Para hacer cosas Tan diferentes Tiene el poder Para repetir Algo Levante la mano El que sabe Que el Señor Tiene el poder Ah pues El mismo sueño Que le dio A Nabucodonosor Daniel le dijo Ahora Señor Tú eres Nuestro Dios Y tú sabes Cuál fue el sueño Que le diste A Nabucodonosor Y Yo te pido Porque tú eres Dios Y nosotros Somos tus hijos Y te creemos Mire que cosa Tan preciosa Te pido Que nos des Otra vez El mismo sueño A nosotros Danos el sueño Que le diste al otro El mismo Exacto No puede haber Ninguna equivocación Porque si hay una equivocación Nos matan Te lo pido Y cuando él hizo La petición Dice Le fue Revelado A Daniel En visión De noche O sea Le volvieron a dar El mismo sueño Cuanto le dan Gloria a Dios Y no solamente Le dieron el sueño También le dieron La revelación Que fue lo que vio Nabucodonosor Una gran estatua Con cabeza de oro Con pecho y brazos De plata Etcétera Y luego Una piedra Venía Y le pegó A esa estatua Por los pies Que eran de hierro Y de barro Cocido Y desmenuzó Los pies Las piernas El pecho Los brazos Y todo se acabó Y la piedra Que golpeó La estatua Se convirtió En un gran monte Y todo era Para mostrarle A Nabucodonosor Para decirle A Nabucodonosor Que los imperios Tanto el que estaba Donde él era El que representaba Como los siguientes Vendrían En una sucesión Y llegado El tiempo Aparecería Una piedra No cortada Con mano Porque el Señor Jesucristo Es Esa roca Dice la piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido a ser La cabeza Del ángulo Y el Señor Jesucristo Dijo Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia El Señor Es esa roca Y lo que le estaba Diciendo el Señor A Nabucodonosor Es Llegado el tiempo Cuando todo Ya culmine Vendrá el Señor Jesucristo Y le va a pegar Por los pies A todos los imperios Del mundo Y él Los va a desmenuzar Y él es el que Va a estar al frente Eso fue todo Yo se lo estoy Resumiendo Y entonces Daniel Expresa Aquí Y lo dice Daniel Dijo Bendito Sea el nombre De Dios De siglos En siglos Porque suyos Son el poder Y la sabiduría Cuantos lo creen Él muda Los tiempos Y las edades Él quita Reyes Y pone Reyes Él da La sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos Él revela Lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y con él Y con él Mora La luz Entonces por eso Es que decimos Damos gloria a Dios Porque él es el que da La fuerza Porque él es el que da La sabiduría Porque Dios es el que da La revelación Levante las manos El que le da Gracias al Señor Porque él da La fuerza Porque él le da La sabiduría Mi hermano Porque él es el que da Revelación Gloria al nombre De Dios Aleluya Si nosotros No hubiéramos recibido La revelación De Cristo De la vida Eterna De la salvación Que quiere decir Muchísimo más De lo que la gente Se imagina Si no fuera así Nosotros no estaríamos Aquí Hoy mientras estaba En casa Como a eso Del mediodía Un poco después Del mediodía Estaba viendo Una noticia extraña En una ciudad Del mundo Estaban a punto De celebrar La llegada Del nuevo año Como llega Primero en unas partes Que en otras Por la diferencia De horas Entonces En ese momento Que están a punto De celebrar La llegada Del nuevo año Que van a hacer Un gran espectáculo Se incendia Un edificio Pero llegó El momento En que llegó El nuevo año Y dicen Los reporteros Que habría Como un millón De personas En el momento La gente No sabía Que iba a pasar Suspenden La celebración Suspenden Los juegos Pirotécnicos Y se dedican A mirar Y a llorar Por lo que está Por lo que está Aconteciendo La solidaridad Y bueno Todo lo que usted Podría pensar Y no Llegó el momento En que el reloj Marcó La hora exacta Y comenzaron A salir Juegos Pirotécnicos Y luces Y un ambiente Festivo Y la gente Comenzó a gritar Y un edificio Ardía Al lado Del otro Donde estaban Saliendo Los juegos Pirotécnicos Donde estaba Saliendo La celebración Si nosotros No hubiéramos Recibido La revelación De Señor Nosotros También estaríamos Por allá Tratando de mirar Una lucecita Que se quema Una Y probablemente Algunos tendrían Una botella De licor En la mano Un vaso De vino Unas uvas En un canasto Una maleta Vieja Corriendo Por la calle Se habría Comprado Ropa De color Algunos Se comprarían La ropa Interior Amarilla Dicen Y cada uno Estaría Haciendo Una cantidad De cosas Corriendo A las doce De la noche En punto Borrachos Por las calles Tratando De ir Como dice Abrazar A mi mamá Y algunos Mentira Que no iban Abrazar A la mamá Iban Era comerse Los tamales Que la mamá A ellos Le pidieron Que le preparara Porque la pobre Abuelita La que está Haciendo Todos los tamales Para unos Familios No, no Como de 50 Los otros Bailan Y toman Mientras la Abuelita Les cocina Y le sirve A cada uno Esa será La realidad De más De una Familia Si nosotros No hubiéramos Tenido La revelación De Cristo Y no hubiéramos Tenido La revelación De la salvación Nosotros No estaríamos Aquí en este Momento No estaríamos Dando gloria Al Señor Es muy probable Que no estuviéramos Sobrios Es muy probable Que estaríamos Envueltos En todas Las tradiciones Que la gente No lo hace De mal corazón Lo hace Porque es Lo que Única Cosa Que conoce Es lo único Que sabe Y porque No tienen Tampoco Revelación De vida Eterna Ni de vida Nueva Ni de transformación Del alma Pero nosotros Gracias al Señor Podemos estar Aquí Y levantar La voz Y dar La gloria Al Señor Y dar La honra A Dios Y poner Nuestras vidas En las manos Del Señor Y encomendar Nuestra vida Y darle Gracias Por un año Y comenzar Un nuevo año Encomendándonos En sus manos Porque hemos Recibido Esa revelación De vida Eterna En Cristo La gente Nos puede ver Con extrañeza ¿Verdad? Dirán Tan raros En vez de estar Corriendo A las doce De la noche Yendo a abrazar A mi mamá O sea Buscar Los tamales Que le preparó La abuelita En vez de estar Corriendo allá Están en la iglesia Están cantando Están levantando Las manos Están diciendo Gloria a Dios Y algunos Se preguntan Es que esa gente No se cansa ¿O qué? Porque todo En ellos Es Dios Y Jesucristo Y aleluya Y gloria A Dios Y Dios Y Jesucristo Y aleluya Y gloria A Dios Y amén Y aleluya ¿Qué les pasa? Pues le tenemos Que dar la gloria Al Señor Porque nos ha dado El privilegio De poder venir A su casa Y darle La gloria A Él Bendito sea Su nombre También Tenemos que darle La gloria A Dios Porque Él Es el que Liberta Al cautivo Y nos llena La boca De risa Y nos llena La lengua De alabanza Y en el Salmo 126 Usted Y yo No lo sabemos De memoria Dice Cuando Jehová Hiciere Volver La cautividad De Sion Seremos Como los Que sueñan Yo siempre Hago la aclaración Porque Cuando usted Estudia El Salmo Se da cuenta Que no está hablando De un sueño Cualquiera Está hablando De un sueño Bueno Porque hay quienes Tienen sueños Malos O como dirían Las personas Tienen pesadillas Se despiertan Se despiertan Gritando Se despiertan Llorando Hay gente Que no quiere Dormir Porque tiene sueños Muy feos Y ellos Dejan las luces Prendidas No se atreven De Sion Hay personas Hay personas Hay personas Que están soñando Un sueño Tan bueno Y de repente Se despiertan Ay lástima Que era un sueño Porque estaba Tan bueno El sueño ¿Verdad? Estaba tan agradable Era lo que quería Se había cumplido El deseo De algo muy bueno Pues yo quiero decirle Que cuando Dios Nos liberta Es como cuando Estamos soñando Sueños muy buenos Que la boca Se nos llena De risa Y gracias a Dios No es un sueño Es como los que sueñan No es que es un sueño Sino que las reacciones Como los que sueñan Sueños buenos Porque gracias a Dios Esta salvación Y esta libertad En Cristo No es un sueño Es una realidad Como dijo El hombre Que había sido ciego Le preguntan Y le dicen Bueno Dinos ¿Quién te abrió los ojos? Y el dijo Bueno Un hombre que se llama Jesús Pero ¿Y cómo te abrió los ojos? Bueno Escupió en tierra Hizo lodo Con la saliva Me echó en los ojos Y me dijo Ve a lavarte Al estanque De Siloé Y fui Y me lavé Y regresé viendo Dicen Ese hombre No es bueno Ese hombre es pecador Y el dice ¿Por qué? Dice porque Porque te sanó En un día de reposo Entonces el dice Oigan Si es pecador Yo no lo sé Pero hay una cosa Que yo si sé Y es que yo era ciego Y ahora veo Eso no era un sueño Eso no era un sueño Esa era una verdad Esa era la realidad De aquel hombre Él era ciego De nacimiento Toda la gente Lo conocía El impacto Era terrible Porque este hombre Siempre estaba En el mismo sitio La gente lo veía Ciego siempre Pero repentinamente Aparece el Señor Jesucristo Y cuando lo ve Escupe en tierra Hace lodo Con su propia saliva Le echa en los ojos Y le dice Ve y lávate En el estanque De Siloé Yo no sé A quien lo guió Yo no sé Si él fue Por práctica Porque dicen Que los ciegos Cuando ya tienen práctica Conocen los caminos Las esquinas El andén Todo Y que se comportan En días pasados Vi un documental Donde un hombre Que es ciego Va corriendo Una motocicleta A más de 200 kilómetros Por hora ¿Cómo dice usted? Eso es lo que dicen Las personas Del documental ¿Y cómo hace Para correr Un hombre ciego Una motocicleta? No lo sé Porque gracias a Dios Yo no he sido ciego Pero dicen Que ellos Llegan a adquirir Una capacidad De hacer cosas De tal manera Que parece Que vieran Conocen los billetes Si usted trata De engañar A un ciego Que sabe conocer Los billetes Y usted le trata De dar el billete Que no es Usted va a tener Un problema Usted puede engañar A una persona Que tiene la vista Y darle Un billete Falso Pero a un ciego Que conoce Los billetes Usted no le puede Dar un billete Falso Porque un ciego Que conoce Los billetes Le dirá Inmediatamente Este no es Este no es El billete Yo no sé Si fue así O fue que Cuando el Señor Le dice Ve y lávate Alguien Que fuera Como el lazarillo Alguien Que guiaba Al ciego No La palabra De Dios No explica Cómo hizo Desde ese momento Si fue Por sus propios Medios Por la práctica O alguien Lo llevó Pero la Biblia Dice que si fue Se lavó En el estanque Y de repente Estaba viendo Entonces cuando La gente Que lo presiona Porque eran líderes Religiosos Los que lo presionaban Y decían Ese hombre Es pecador Él dice Bueno Yo no sé Ustedes saben Más que yo Pero yo tengo Mis dudas Que sea pecador Y le dijeron Pero cómo Vas a tener dudas Si te lo estamos diciendo Dice Es que yo he oído Que ustedes predican Que Dios No oye A los pecadores Y si este Fuera pecador Entonces cómo Me abrió los ojos Pero ellos Insistieron No si es pecador Porque te sanó En el día de reposo Entonces el hombre Responde y dice Ah bueno Si es pecador Yo no lo sé Pero una cosa sé Yo era ciego Y ahora veo Nunca más Nadie me va a tener Que llevar de la mano Nunca más Nadie va a tener Que decir Pobre ciego Porque ahora Yo puedo ver Ahora es mi experiencia Esto no es un sueño Esto no es una novela Señores Yo los estoy viendo A ustedes Dice el ciego Y esa es mi evidencia Y gracias a Dios Que la libertad Que da el Señor Tampoco es un sueño La evidencia Que el Señor Si liberta Somos los que estamos aquí Porque cada uno Tenemos nuestra propia historia De nuestro propio pasado No es algo Que nos contaron Es nuestra vida Es lo que vivimos Es lo que experimentamos No solamente yo Sino cada uno De los que en esta noche Han tenido Ese encuentro personal Con el Señor Saben que no fue Que se lo dijeron Saben que no fue Que le contaron Saben que esa era Su condición antes Y que esta es Su condición ahora Que aquella era Su experiencia antes Y esta es Su experiencia ahora Eso no es un sueño Eso es una verdad Eso es una realidad Y yo podría decirles Muchas cosas Por ejemplo Allá está El niño Que salió en el periódico ¿Puedes pararte hijo? Ese niño Salió en el periódico Local Y nosotros le hicimos Una entrevista aquí Y la tenemos Grabada Con las muestras Del periódico ¿Cuánto hace Que te sucedió eso? ¿Tres? Seis años Gracias hijo Siéntate Quien quiera Lo puede entrevistar Al final de este culto Y le pregunta Si es verdad O es mentira Una bala Calibre 9 milímetros Le entró En su cabeza Mientras hacía Las tareas En la mesa De comedor De su casa En un barrio Muy sencillo De la ciudad Y cuando la bala Entró Y salió Dejó regado Encima de los cuadernos Donde él estaba Haciendo sus tareas Masa encefálica Y en el taxi Que lo llevaron Para el hospital También Y el hermano De él Que está aquí Nos llamó Íbamos con mi esposa Oramos Y resumimos Aquí está el muchacho Párate de nuevo Camina hasta ahí Hasta ese pasillo Por ahí Camina Mira a la gente Mira a la gente Levanta tus brazos Vuelvelos a bajar Oye perfectamente bien ¿No? ¿En qué año Estás en el colegio? ¿Ya terminaste? ¿El once? ¿Ya terminó El bachillerato? ¿Algún problema? No ¿Y cómo ¿Y cómo Sucede eso? ¿Es acaso Un sueño? Hace seis años El periódico Decía Este niño No podrá vivir Quedará como Un vegetal El hermano Que está aquí Sabe Porque él Fue el que Gracias hijo Puedes sentarte Y yo podría Seguir señalando Personas aquí Lo que les quiero Decir es Señores Algunas veces Las personas Dicen Ahora que ese pastor Tiene un estilo Muy bueno De convencer A la gente Porque la gente Se imagina Una vez Alguien me preguntó Dígame ¿En qué universidad Estudió usted Para hablar tan bueno? Y yo le digo Señores Esto no es un sueño Estas son realidades Yo le podría Seguir señalando A usted Personas aquí Y no quiero Hacerlo Porque Porque quiero Abundar un poco Más en la palabra De Dios Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad De Sion Seremos como Los que sueñan Entonces nuestra boca Se llena de risa Y nuestra lengua De alabanza Entonces dirán Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho Jehová Con estos Si grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Por eso estaremos Alegres Señores Hay que darle La gloria Al Señor Porque Él de verdad Liberta al cautivo Y nos llena La boca de risa Y nos llena La lengua De alabanza Por eso Es que el verdadero Creyente Quien ha experimentado Esta realidad No el que ve Esto como una novela No el que ve Esto como una religión Sino el que Verdaderamente Ha experimentado Esta libertad En Cristo Y esta nueva vida En el Señor No se puede quedar Callado Siempre dirá Un gloria a Dios Siempre dirá Un aleluya Siempre le nacerá En el corazón Darle la gloria A Dios Siempre tendrá Una demostración En su vida A pesar de las batallas Porque no le estoy diciendo Que aquí no hay batallas Señores No le estoy diciendo Que aquí no hay problemas No le estoy diciendo Que aquí no hay dificultades O que un creyente Nunca se enferme O no enfrente Un problema De cualquier tipo No Pero le estoy diciendo Lo que Dios dice Que es la experiencia De los hijos de Dios Que a pesar De las batallas Aquellos a los cuales Dios ha libertado Tendrán una expresión De alabanza Para el Señor Y tendrán Una oportunidad De sonreír En medio De todas las cosas Y de decir Como de nuevo Repito Lo que se cantaba Aquí Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que es real Habrá quien vino aquí Por invitación De alguien Usted no tiene Esta experiencia Pues yo le quiero decir Esta noche Es su oportunidad No se vaya a ir De aquí sin Cristo Porque si usted No tiene esta experiencia Usted Llevará el rumbo Que llevan los demás Se cuestionará Y cuestionará A Dios Pero cuando Dios Hace volver La cautividad De Dios Ya es como Los que sueñan La boca llena De risa La lengua Llena de alabanzas Gloria a Dios Porque levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Lo exalta Del muladar Esta expresión Fue dada Por una mujer Una mujer Una situación Muy terrible Los que conocen La palabra de Dios Se acordarán De una mujer Llamada Ana Era la esposa De un hombre Llamado Elcana Pero en ese tiempo Y en esa cultura Era permitido Que los hombres Se casaran Con más de una esposa No era que tenía Un amante No, ambas eran esposas No es que la una Era la esposa Y la otra Era el amante No, ambas eran esposas Casadas legalmente Casadas legalmente No me pida Interpretar ahora Esa situación Dejemos la situación De por qué Estaban casados De esa manera Y entremos En la situación Que realmente Nos interesa Dice la Biblia Una de las esposas Que se llamaba Penina Tenía hijos Pero la mujer Que se llamaba Ana A pesar de que El esposo La quería más A ella Que a la otra Esposa Esa no podía Tener hijos Entonces Cada vez Que iban Una vez al año Asilo Que era el lugar Donde estaba El templo de Dios Y ofrecían Sacrificios Dice El esposo Le daba A Ana Una parte Escogida Porque la amaba Más Pero la otra Decía ¿Y qué? Tiene que contentarse Con un pedazo De carne Más grande Con un plato Más grande Pero yo Mire y le mostraba Vea Estos son Mis hijos Míos Y de él Así que usted Y dice Así la irritaba Cada año Dice Cada año Y dice Y ella Lloraba Y no comía O sea Le servían La porción Grande Pero no podía Comer De la tristeza Y de la amargura De lo que sentía De la angustia Y eso se alargó Varios años Pero todo Tiene su tiempo Y un día Esta mujer Dijo No más Me voy a ir A orar Al templo Una oración Diferente No la de todos Los días No esa oración Que hacemos Algunos Que casi lo único Que hacemos El Padre Nuestro Porque Se vuelve Una costumbre Orar Si Dios mío Te doy gracias Tú eres bueno Amén Oh Dios Guárdame hoy Hice una expresión Esa veces Que la persona Está diciendo Pensando en otras Cosas Pero llega un día Cuando las personas Podemos reaccionar Y de verdad Hablar con el Señor No de acá Sino desde acá Del fondo Del corazón Y esta mujer Fue a la casa De Dios Y oró Una oración Sincera Sincera Ella le dijo Dios Todos estos años He sufrido Toda esta amargura Mira Esa muchacha Penina Esto es terrible No lo soporto Más Yo te pido Que me des Un hijo Varón Se pidió Un específico Varón Dijo Y si me das Un hijo Varón Yo prometo Hoy Que lo dedicaré A ti Todos los días De su vida Y lo voy a hacer Un nazareo Era un voto Que tenían Los judíos Que no comían O no bebían Vino Ni ninguna Cosa Que contuviera Alcohol Y que no Se peluqueaban Le hacían Unas trenzas Raro Como usted Le pueda parecer No me pregunte Por esas cosas Así era Y yo Lo voy a dedicar Y lo voy a dejar Allá en tu casa Si tú me oyes Esta oración Y Dios Estaba sentado En su trono Como siempre ¿Cuántos saben Que Dios Está sentado En su trono? Su problema Puede ser Él da el tamaño Que usted quiera Que el Señor El trono de Él No se mueve Para nada Siempre está ahí Sentado en su trono Él desde ahí Él no es como nosotros Que somos nerviosos Medio que Cualquier cosa Yo he visto Se cae un niño Y corre la mamá Y corre el papá Y corre los vecinos Un problema Y todo el mundo Corre a tratar De solucionar El Señor Soluciona las cosas Desde su trono El Señor No se pone nervioso Él no se pone a correr No le da un ataque De nervios Como nos da La mayoría de nosotros Gracias a Dios Tenemos un Dios real Desde su trono O yo Le miró el corazón Dijo Está bien Te voy a dar un hijo Barba Y voy a esperar A ver si cumples La palabra Que has dicho Y la palabra De Dios dice Que cuando la mujer Se fue Después de que El sacerdote La bendijo Ella se fue A su casa Y concibió Concibió Dios se acordó De ella Concibió Quedó en embarazo Y cuando llegó La hora De tener el bebé Era el hijo varón Que ella había pedido Porque el Señor No se equivoca Cuando ella Tiene el hijo varón Ella le dijo Al esposo Así fue Que lo pedí Un hijo varón Se va a llamar Samuel Porque eso Quiere decir Dios oye Porque yo lo pedí Así Así me lo dio Este muchacho No se va A peluquear Este muchacho No va a tomar Vino No va a tomar Ninguna bebida Alcohólica Y este muchacho Se va a quedar En la casa de Dios Yo no voy a ir Este año allá Hasta que este muchacho No deje De alimentarse De mi pecho Yo no voy a subir Porque el día Que deje de alimentarse De mi pecho Subo Hasta la casa de Dios Que queda allá En Silo Y ese día Este chino Se queda allá Y el esposo Le dijo Pues Mi amor Si así has Hablado con Dios Que sea así Como has dicho Y la mujer Esperó Cuando ya el muchacho Ya no Ya el niño No tomaba más Del pecho de la madre Fueron ese año Y se lo llevó Allá al Señor Y le dijo Señor Este es el muchacho Que me diste Y aquí te lo traigo Como te dije Y luego Llamó al sacerdote Y le dijo Mi Señor Le dijo al sacerdote Este es el niño Se acuerda De la mujer que vino Yo soy la mujer Que vino Que oró Que usted bendijo Mire ya está El niño grandecito Y yo le prometí A Dios Que yo lo dejaba Aquí en la casa de él Así que aquí Le traigo la maletica Aquí está el muchacho Y aquí está La maleta El muchacho Aquí se queda Tremendo Y Dios dijo Ajá Me gusta Cumple Cumple Y dice Lo dejó ahí Y dice Pero Dios Se acordó De Ana Otra vez Y le dio Hijos varones E hijas mujeres Aleluya Le dio Más Entonces Es cuando Esta mujer Después de haber Recibido Su milagro Ella aquí En el libro De primer De Samuel Ella habla Estas palabras Y yo quiero Leérselas Al pie De la letra Si usted todavía Tiene Como vida Para oír Palabra De Dios En el verso Dos Del capítulo Dos Dice No hay Santo Como Jehová Porque no hay Ninguno Fuera de ti Y no hay Refugio Como el Dios Nuestro No multipliquéis Las palabras De grandeza Y altanería Cesen las palabras Arrogantes De vuestra boca Esto se está Refiriendo A como la Trataba Aquella Otra esposa Del hombre Que era toda Arrogante Y altanería Dice Cesen las palabras De altanería Porque el Dios De todos Saber Es Jehová Y a él Es el que le Toca pesar Las acciones Y luego Sigue hablando Dice Los arcos De lo fuerte Fueron quebrados Y los débiles Se ciñeron De poder Los saciados Se alquilaron Por pan Y los hambrientos Dejaron de tener Hambre Hasta la estéril Ha dado a luz Siete Y la que tenía Hijos Muchos hijos Languidece Jehová mata Pero él da vida Él hace descender Al seol Y él hace subir Jehová empobrece Y él enriquece Dios abate Pero también Enaltece Él levanta Del polvo Al pobre Y del muladar Exalta Al menesteroso Para hacerlo Sentar con príncipes Y heredar Un sitio De honor Alabado Sea Dios El Señor Es el que Nos bendice Nos ayuda Contra todas Las posibilidades Cuando los demás Nos tratan De anular Cuando los demás Nos rechacen Cuando los demás Digan Usted no puede Usted no sirve Usted no es capaz Usted no tiene Aliento Usted no tiene Quien le ayude Usted es un cero A la izquierda Usted está fuera De todas las probabilidades No se olvide De hacer como Ana Vaya delante Del Señor Con todo eso Y dígale Señor Esto es lo que me dijeron Ahora yo vengo A hablar contigo Y usted se dará cuenta Que la historia Se repite Con cada uno De los que pueden Creerle al Señor Y a su palabra Siempre ha sido así Nunca ha dejado De ser así Porque Jehová Y se levanta Del polvo Al pobre Y exalta Del muladar Al menesteroso Para hacerlo Sentar con príncipes Y darle un sitio De honor Yo quisiera Seguir en esta noche Porque realmente Cuando uno Comienza a hablar De todas las maravillas Del Señor Y porque hay que Darle la gloria A Él Uno no quisiera Detenerse Yo no quisiera Detenerme Porque el Señor Realmente se merece La gloria Hay que darle La gloria Al que se la merece Todos los que estamos Aquí en esta noche Deberíamos darle La gloria a Dios Porque Él es el que Ha hecho cosas Grandes con nosotros Él es el que Nos ha levantado Del polvo Del polvo De la tierra La palabra de Dios Dice en el libro De Isaías En el capítulo 52 Levántate Sacúdete Del polvo Suelta Las ataduras De tu cuello Le está hablando A una Mujer Que representa A la nación De Israel Porque en el capítulo Anterior En los últimos Versos Dice Y los que te Oprimían Dijeron Tírate al piso Y pasaremos Sobre ti Dice Y tú te Inclinaste Y los demás Pasaban Sobre tus Espaldas Pero el Señor Le dice Pero he aquí He quitado De tu mano El cáliz Del ardor De mi ira Lo he quitado De tu mano Dice Y nunca más Lo beberás Y lo he puesto En mano De aquellos Que te Oprimían Gloria al nombre Del Señor Que es lo que esto Quiere decir Hermano Que en la vida Hay muchos momentos De angustia Habrá personas Que quieren Tal vez Que usted Doble su cuerpo Lo ponga Sobre la tierra Y ellos Pasen y caminen Sobre usted Le machaquen La cabeza Le opriman Las espaldas Y piense Que usted No vale nada Que usted Es parte Del polvo De la tierra Pero también Hay un Dios Grande en el cielo Levante la mano El que sabe Que hay un Dios Grande en el cielo Hay un Dios Grande en el cielo Que lo mira Afligido Menesteroso Angustiado Oprimido Menospreciado Tirado en el polvo De la tierra Por causa De las circunstancias Que se han presentado En la vida Pero también Ese mismo Dios Ve el corazón Y como dice Esta mujer Él es el Dios De todo saber Y Él pesa Las acciones Él es soberano Y Él le conoce El corazón Aquel Que aún estando En el polvo De la tierra Oprimido Y magullado Por el interés De otros Que quieren acabar Ese no se ha revelado Contra Dios Ese no se ha amargado Contra el Señor Ese no ha dicho Que el Señor Es injusto No Él sigue creyendo Que el Dios Al que le sirve Es real Él sigue creyendo Que el Dios Al que le sirve Es el Dios Soberano Y que cuando Llega el momento Él puede hacer Un milagro Entonces Dios Que conoce Los corazones Dios 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 que pesa Las acciones Dios que sabe Hacer Todas las cosas Él levanta Del polvo Al pobre Él levanta Del polvo Al pobre Él exalta Del muladar Al menesteroso Y lo hace Sentar Con príncipes Y le da Un sitio De honor Gloria Al nombre Del Señor Tal vez Para ustedes Imposible Porque está En esta vida La competencia Es muy terrible Para que hayan Ocho mil Millones De personas Sobre este Planeta Tierra Y cada uno Compitiendo Por el trabajo Y cada uno Compitiendo Por ser mejor Y cada uno Compitiendo Por los logros Cada uno Compitiendo Por el poder Cada uno Compitiendo Por lo que sea Entonces Se vuelve Difícil La situación Y probable Usted sea Uno de esos Que ha sentido Que la vida Difícil Como aquella Mujerana Sentía Que era muy Terrible Por eso Es que decimos Hay que darle La gloria Al que la merece Porque Él sabe Pesar Los corazones De los hombres Porque Él mira Aquella persona Angustiada Aquella persona Tirada Allá en el piso Aquella persona Que los demás Tratan de oprimirle De destruirle De desmoralizarle Hablan tantas cosas Dicen tantas cosas Y aun como le dijo A la nación de Israel Tú pusiste Tu cuerpo Para que pasaran Sobre ti Te convertiste En parte de la tierra Para que los demás Te pisotearan Sin embargo El Señor dice Sacúdate Levántate Suelta Las ataduras De tu cuello Porque todo Tiene un momento De Dios Y cuando hay Quien sabe Esperar En el Señor Y creerle A Dios Oh Aleluya No tratando De hacer las cosas Con la fuerza Humana No tratando De De el mismo Levantarse De alcanzar Los logros Por su propia Cuenta Sino que le sirve Al Señor Con todo Su corazón Desinteresadamente Sabiendo Que el Dios Al que le sirve Es real Llega un momento Cuando Dios Levanta Del polvo Al pobre Llega un momento Cuando Dios Exalta Al menesteroso Y lo saca Del muladar Para hacerlo Sentar Con príncipes Está usted Aquí en esta noche Hay que darle La gloria Al que lo merece Mi hermano Se lo digo En esta noche Hay que darle La gloria Al que lo merece Estamos por acabar Un año Donde hemos visto La gloria de Dios En medio de todas Las dificultades De la vida Dios nos ha sostenido Dios nos ha levantado Dios nos ha ayudado Dios nos ha provisto Nuestro alimento Nos ha provisto Nuestro vestir Nos ha provisto Su gracia Nos ha permitido Perseverar en su camino Nos ha dado La oportunidad De pertenecer A su iglesia Nos ha dado Tantas cosas buenas En medio De las dificultades Hay que darle La gloria Al que se la merece Hay que decirle Al Señor Dios mío Aquí estoy Para darte A ti La gloria La honra Y el honor Por encima De todas Las demás cosas Créale al Señor Porque Él hará De acuerdo A su santa voluntad Nunca se le olvide Que Dios Nunca llega tarde Aunque Lázaro Ya se haya muerto Y lleve cuatro días En la tumba Dios Nunca llega tarde Amen Amen Amén.